Con atractivos paisajísticos únicos en la geografía de Cuba, el oriente de la nación ofrece al turista oportunidades ecológicas singulares. Es la provincia de las Tunas, ubicada a unos 600 kilómetros de la capital del país, un paraje para disfrutar de bondades naturales. Las costas tuneras disponen de playas vírgenes de excelente calidad, con aguas cristalinas, el entorno favorece el turismo de naturaleza, custodiado por las aguas del océano atlántico. Esta área protegida es un sueño que tiene el municipio de Menéndez y la forestal, que está alrededor del 1995, por sus valores, las características que tiene, es un corredor biológico de lo más importante del país, costas largas y arenosas, donde hay vestigios antecedentes del desove de los quelonios, hay especies de cactus que solamente se encuentran en la zona oriental de nuestro país, en estos bosques de las Tunas, Menéndez, aquí en la zona del costa norte, que se están realizando los estudios. Por todos esos valores que tiene el área protegida se decide la protección, la conservación, el estudio, el monitoreo de la flora, la fauna silvestre. En el litoral norte de la provincia se descubre una barrera coralina de unos 6 kilómetros de longitud, en excelente estado de conservación, que deleita a quienes optan por el buceo y las actividades náuticas. Está encaminada a incrementar las especies en estudio, el ejemplo del cactus que tenemos aquí atrás, el aguacate sin marrón, que es una de las especies que está en estudio, se está realizando todas las investigaciones sobre su reproducción, si es por parte de él, si es la semilla, se están creando los viveros para hacer un incremento de esa especie en el área. Cuba dispone de numerosos planes a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación en el campo ambiental. La flora cubana exhibe alrededor de 7.500 especies, cifra que la ubica en el territorio insular más rico en este sentido a nivel mundial. Un motivo para conservar y promover el cuidado de la biodiversidad, para garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del patrimonio nacional para uso de las actuales y futuras generaciones como parte del desarrollo sostenible del país. Robiel Proenza, LTV Noticias.